Lo que tiene que ver con la feria digital, la verdad que estamos muy contentos por el funcionamiento porque fue una iniciativa que veníamos pensando en hacer, tuvimos que apurar un poquito por todo lo que pasó, por lo que es conocido, la situación de la pandemia y demás, y donde nosotros veníamos trabajando con un universo de productores bastante grande en la costa que de pronto se encontraron sin posibilidad de vender sus productos, ¿no es cierto? Todo lo que era allá a comienzos de la cuarentena, sin posibilidades de hacer ferias y de estar en la calle y de poder trabajar y mostrar lo que se estaba haciendo, así que creamos la feria digital, arrancamos con esa primera movida, con unos 40 o 50 productores, y bueno, la verdad que funcionó muy bien y si bien ya hoy tenemos de nuevo ferias en territorio y tenemos con los distintos protocolos a los feriantes, a la Feria Pulpa, a la Cactusera, a la Feria de Emprendedores, trabajando, seguimos fuertemente trabajando con la feria digital porque vimos que es un punto que vino para quedarse porque la gente lo usa mucho. Bien, y en este momento ¿qué están trabajando? Porque entiendo que esto de la plataforma les ha dado algunas ventajas, ¿no? Y ahora ya tienen como cierta gimnasia para poder impulsar nuevas ideas. Sí, vos sabés que estaba mirando ayer las estadísticas, vamos llevando adelante lo bueno también de lo digital es que vos podés ver también cómo se va moviendo, ¿no es cierto? Y qué ritmo se genera y qué prácticas funcionan más o menos. Nosotros estuvimos en menos de estos mes y 20 días que van, más de 54.000 visitas y de interacciones en el sitio, lo cual es muy alto para nosotros, sobre todo como habíamos arrancado. Tenemos ahora en una lista de espera de casi 100 productores más que se quieren sumar a la feria con los cuales estamos obviamente entrevistándonos y acomodando para que esté todo correcto, la presentación de las fotos, del producto, que estén todas las situaciones en condiciones. Vos sabés que la feria digital es como el último pasito, pero previo a eso hay todo un acompañamiento de cada uno de los productores para que puedan llevar adelante eso que en algún momento fue una idea y hoy se convierte en un negocio. Entonces, trabajamos muy fuerte con eso y ahora lanzamos Productos de la Costa, que en realidad es un sello que identifica aquellos productos que están realizados en nuestro distrito para poder empezar a pensarlo como una marca colectiva y como un sello paraguas que aúne todo aquello que estamos produciendo en la costa. Vos sabés que históricamente la costa es obviamente un lugar turístico y va a seguir siendo siempre y su principal fuente de ingreso va a ser el turismo, pero es relativamente reciente, en estos últimos 10 años se ha logrado que la costa y los municipios turísticos puedan tener industria y puedan crecer y desarrollarse en ese sentido. Entonces, estamos avanzando muy fuertemente en ese perfil para poder cortar con lo que es la estacionalidad, algo que se vio y se vio tan fuertemente en este año, quedó tan claro donde estamos parados cuando se quitó por unos cuantos meses el tema del turismo.